no sé cómo contarte aunque te escriba más de mil canciones que no estaba en mi mente que te encontraba entre tanta gente Ven a buscarme y se hablamos de fiesta que ya dormiremos después Y vamos a bailar y a perder la cabeza hasta que nos vean lo que es Y te vuelvo a ver, el viento del verano te ha traído a mí otra vez Y no sé por qué, con solo una mirada todo vuelve a suceder Un beso de improviso, que no lo digo Y no sé si decirlo, tal vez sea el destino Es como un hallazgo que te repite sin querer A la orilla del mar, perdemos la noción del tiempo y solo quiero pesarte No sé decirte lo que siento y en el cielo apareces Entre ellas con tu nombre y cuando se despieres Y te vuelvo a ver, el viento del verano te ha traído a mí otra vez Y no sé por qué, con solo una mirada todo vuelve a suceder Que no lo digo Y no sé si decirlo, tal vez sea el destino Es como un hallazgo que te repite sin querer No sé si vete a alejarme o ser parte de tu vida Y todo pasa en un instante No te vayas todavía Y te vuelvo a ver El viento del verano te ha traído a mí otra vez Y no sé por qué, con solo una mirada todo vuelve a suceder Si vendrá el viento Si vendrá el viento Si vendrá el viento Si vendrá el viento Y no sé si decirlo, tal vez será el destino Es como un hallazgo que te repite sin querer Ay no me no Dime lo rock y no ¡Dale a borrachos! Gracias.